El robato del año, sentado Daniel, pide puesta, sale el ángel negro, adelante, jalando, redondeando, redondeando, cambiando, levantando, sentado Daniel, sentado Daniel, despega, sale, sale, sale y sale, profesor. Bueno, este toro sale hacia el centro a reventar con mucha potencia, con grandes cambios y sale el montador con una...